Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video, son las 2.49 de la tarde, aquí vienen unas locomotoras solas, son unas G382 ratas, van solitarias, se me hace que son las de la 27, bueno pues aquí vienen, mirenlas aquí están, aquí vienen, si son 2 ratas, ahí se van, los 82 y los 20, no, los 2069, ahí se van por el empalne, son las máquinas de la 27, vamos a ver que vengo retirando,